Intoxicación alimentaria Intoxicación alimentaria es causada por bacterias, virus u otras toxinas en los alimentos. Algunos de los síntomas son náuseas, vómitos, dolor de cabeza, mareos, calambres abdominales y diarrea. La intoxicación alimentaria no debe ser ignorada. Cuando usted está sufriendo de envenenamiento por alimentos, su cuerpo es probable que pierda más agua de lo normal, así que debe beber más agua para mantenerse hidratado. También ayudará a eliminar las toxinas que causan sus síntomas. De hecho, cuando se experimenta diarrea y vómitos, lo mejor es aumentar la ingesta de líquidos con agua y líquidos claros y evitando tomar alimentos sólidos. Además, puede iniciar el tratamiento inmediatamente con ingredientes simples y fácilmente disponibles a partir de su cocina. Aquí están los 5 principales remedios caseros para la intoxicación alimentaria. 1. El jengibre El jengibre es un excelente remedio casero para curar casi todos los tipos de problemas digestivos, incluyendo las causadas por la intoxicación alimentaria. Bebe una taza de té de jengibre después de comer almuerzo o cena para detener el ardor de estómago, náuseas y otros síntomas asociados con la intoxicación alimentaria. Para hacer té de jengibre, haga hervir una cucharadita de jengibre rallado en una taza de agua durante unos minutos. Añade un poco de azúcar o miel y el té estará listo. Otra opción es añadir unas gotas de jugo de jengibre a una cucharadita de miel y tragar varias veces al día para reducir la inflamación y el dolor. También se puede comer rodajas de jengibre. 2. Vinagre de manzana A pesar de la naturaleza ácido en el vinagre de sidra de manzana tiene un efecto alcalino debido a la forma en que se metaboliza en el cuerpo. Por lo tanto, se puede aliviar diversos síntomas de intoxicación alimentaria. Puede aliviar la mucosa gastrointestinal y matar a las bacterias, que le da un alivio inmediato. Simplemente mezcle dos cucharadas de vinagre de manzana en una taza de agua caliente y beber antes de comer su comida. Alternativamente, se puede beber de dos a tres cucharaditas de vinagre de sidra de manzana sin diluir. 3. Las semillas de alolva y yogur El yogur tiene propiedades antibacterianas y antimicrobianas que ayudan a combatir las bacterias que causan intoxicación alimentaria. Además, las semillas de alolva ayudan a tratar el malestar abdominal. Usted puede tomar semillas de alolva una cucharadita junto con una cucharada de yogur. Solo tiene que tragar las semillas y no es necesario masticarlos. El efecto de la combinación de semillas de alolva y yogur le dará un alivio inmediato del dolor de estómago, así como vómitos. 4. Limón Las propiedades antiinflamatorios, antivirales y antibacterianas de los limones le puede dar mucho alivio. El ácido en los limones ayuda a matar las bacterias que causan intoxicación alimentaria. Solo tiene que añadir una pizca de azúcar a una cucharadita de jugo de limón y beber de dos a tres veces al día. Usted también puede disfrutar de agua caliente con jugo de limón para limpiar su sistema. 5. Albahaca La albahaca es una hierba excelente para calmar el malestar abdominal causada por la intoxicación alimentaria. También tiene propiedades antimicrobianas que ayudan a combatir los microorganismos. Usted puede obtener los beneficios de la albahaca de varias maneras. Tome el jugo de la bebida extraída de algunas hojas de albahaca con una cucharada de miel varias veces al día. También puede añadir un poco de jugo de cilantro fresco a la misma. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias!